Este es un clásico mexicano Se llama No es Novedad De los Cadetes Linares No, no, no No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas aquí Sí, es el ordeno hay calor Ni en la casa hay dolor De tu cuerpo sin igual Ya, ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú No, no te preocupes por mí No, no te preocupes por mí Ni el amor de mis amores Nunca me vas a devolver Lo que yo duro es tanto a su padre Cuando miras que su padre Ya se muere de dolor No, no, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Y el amor de mis amores Nunca vas a devolver Los niños me preguntan por tu madre Cuando miras que tu padre ya se muere de dolor Quisiera que me hiciera mucha falta Y gritarte que regreses pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual como cuando estás Y gritarte que regreses pero aquí no hay novedad